Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión visitamos Coral Sur. Coral Sur. Coral Sur. Coral Sur. Un acuario como este es el que vamos a sortear al final de la charla. Es aproximadamente de 15 litros. Coral Sur viene con luz y filtración incluida. Coral Sur. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.